Quiero que os fijéis en estos mapas de aquí. Son mapas de seguimiento de buitres. Este es el del buitre leonado y este otro es el de nuestra gran especie amenazada, el buitre negro. Y estos mapas los ha conseguido Eneco, un estudiante doctorado de la Estación Biológica de Doñana, gracias al seguimiento durante casi tres años de los buitres. Y nos hemos dado cuenta que apenas cruzan la frontera, la frontera hacia Portugal, y cuando lo hacen, lo hacen solo para dormir, pero enseguida vuelven a España. Para explicaros este fenómeno y sus consecuencias medioambientales, me he venido aquí, a las arribes del Duero, a la frontera entre Portugal y España. Además, hoy tengo visita, me han venido a ver Xavi e Inés, dos amigos ambientólogos, que han querido ver cómo se me quedan a mí los labios después de una semana acampando en el monte, que tengo la boca más seca que la boca a un zombi. Xavi, oye, explica tú mejor lo que es Portugal y lo que es España, para que se entienda bien lo de la frontera del Duero y el... PINIDOS Y PINIDAS, en este lado de la ribera del río se dice ¡Inés, es la hora! Y a ese otro lado se dice ¡Inés, es que un momento! ¡Inés, es la hora! ¡Inés, es la hora! ¡Inés, es la hora! Sanidad ha confirmado un caso de vacas locas en España. El animal enfermo procedía de una granja del municipio lucense de Carvalledo. Al sur de Inglaterra se inició a mediados de los 80 la crisis alimentaria más grave que ha vivido Europa. Las reses daban síntomas de una extraña enfermedad. Parrula era la primera vaca loca española. Para sus congéneres no había otro destino que el sacrificio. Estamos en condiciones, por lo tanto, de empezar a retirar masivamente animales de más de 30 meses de las explotaciones ganaderas. Aquí se quitan los ganados, adiós muy buenos, a pedir. Las vacas que no hay quien las quiera, esto se acaba de todo. Hemos pasado a ser el undécimo país de la Unión Europea en detectar en su ganadería la encefalopatía espongiforme. Los ganaderos se sienten confusos e indefensos. Exigen la suficiente transparencia y diligencia de los controles como para devolver al mercado la confianza perdida. En todo Portugal y en toda España se tomaron unas medidas excesivamente drásticas para combatir la enfermedad de las vacas locas. Se prohibió totalmente en todo el territorio nacional de los dos países que los animales de nuestra ganadería que muriesen se les entregaran a los buitres y a los animales necrófagos silvestres. Se rompió un equilibrio que venía existiendo desde hace miles de años. Nuestra ganadería estaba casi siempre libre de enfermedades porque cuando algún animal se contagiaba de una enfermedad contagiosa, peligrosa, ahí moría y venían los buitres y hacían el servicio de saneamiento, hacían desaparecer por completo eso que llamamos un vector de enfermedad, algo que puede generar una plaga, por ejemplo. En el 2011 el gobierno español considera que ya no hay ningún riesgo de transmisión de la enfermedad de las vacas locas y por un decreto nacional permite que ya los buitres puedan volver a alimentarse de los cadáveres del ganado. Pero le cede la competencia de esto a las comunidades autónomas. ¿Y qué está pasando? Que algunas comunidades autónomas lo permiten y otras siguen prohibiéndolo. Y el caso de Portugal es todavía más drástico. ¿Por qué? Porque en todo Portugal, y mira que han pasado ya 20 años, se sigue prohibiendo que los buitres se alimenten del ganado muerto. ¿Y qué está ocurriendo? Que todas las poblaciones de buitre de Portugal se están pasando a territorio nacional español. Y esto que parece una bobada o un chiste es algo muy grave. Porque dentro de unos años, cuando vuelva a haber una enfermedad que arrase con todo nuestro ganado y que obliga al gobierno a poner medidas súper restrictivas, como con el caso de las vacas locas, seguramente vendrá de Portugal y arrasará con toda la península ibérica. ¿Por qué? Porque están perdiendo ese sistema que tiene la naturaleza de saneamiento de los vectores de enfermedad, de saneamiento de las enfermedades contagiosas que producen muchos animales muertos en el campo. Y luego están los otros tipos de barreras. Las barreras invisibles que los buitres antes no cruzaban y que ahora sí que lo hacen. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid está viendo cómo el espacio aéreo de sus aeropuertos está siendo invadido por buitres y están comenzando a estrellarse contra las avionetas y los aviones. Y eso antes no ocurría. ¿Qué está provocando esto? ¿Que hay una gran cantidad de buitres que la población de buitres ha aumentado muchísimo ahora que no tienen alimento? No. Os cuento cómo se ha llegado a este punto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Dos ganaderos suben un vídeo a internet de un montón de buitres, seguramente desesperados y muertos de hambre, alimentándose de un ternero que todavía estaba vivo. Ese vídeo tiene mucho impacto en internet y lo que provoca es que se legisle en toda la Comunidad Autónoma de Madrid en contra de los buitres, que no se pueda alimentar a los buitres en esos sitios, en esos muladares, donde se desechaba el ganado muerto, en toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Después de esto, los buitres empiezan a acudir en masa al vertedero de Colmenar Viejo, muy mi próximo de Madrid, no sé si está a 20 o 30 kilómetros, en busca de restos de carne y además se intoxican comiendo plásticos y basura. Pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que cerca del vertedero de Colmenar Viejo hay dos aeropuertos, uno civil y otro militar. Los buitres comienzan a estrellarse contra avionetas y helicópteros civiles y militares, como por ejemplo en esta de aquí. Bueno, el buitre muere de golpe, está claro, pero lo peor es que en esa avioneta no solo viajan personas, sino que si una de estas avionetas y uno de estos helicópteros se estrella a 20 kilómetros de la capital de España, en Madrid, pues imaginaros la cantidad de muertes que puede provocar. Nos encontramos en Colmenar Viejo, un pueblo de la provincia de Madrid que está a 30 kilómetros al norte. Aquí, Madrid, le podemos ver, allí hacia el fondo, las torres de Madrid y allí al otro fondo, la sierra del norte de Madrid. La buena del mundo, la maliciosa y todo eso. Y aquí tenemos la otra sierra que se nos ha formado en Colmenar Viejo, que es el vertedero comarcal, que se va haciendo una montaña de todas las basuras de todos los pueblos del norte de Madrid, a escasos 30 kilómetros de la capital. Es donde comen todos los buitres de la sierra y todas las tigüeñas de toda la comarca. Y aquí se ven cada dos por tres tigüeñas, de buitres y de toda clase de aves que vienen a comer al vertedero. El problema que tenemos aquí, que unas veces se convierte en placer de ver volar a tantas aves por el cielo y otras pues tienes que aguantar los males olores y el tener ahí una montaña que no es precisamente natural. ¿Y es verdad que hay cerca aeropuertos? Sí, tenemos la A4, está muy cerquita de Madrid y por aquí es una zona donde pasan los aviones. Mira, allí tenemos ahora un grupo de aves volando que vendrán, están planeando y vendrán al vertedero a alimentarse. Esta es una de esas consecuencias medioambientales que tiene atrevernos a romper de esta manera tan drástica ese equilibrio ancestral entre ganaderos y buitres, entre seres humanos y animales silvestres necrófagos que se alimentan de los restos, con enfermedad o sin ellos, de los animales muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!